Cualquier otro país europeo, particularmente los países escandinavos, con ese estado de bienestar tan admirado por muchos españoles, es inconcebible, inconcebible cobrar un solo mes de percepción del paro si el parado ha tenido una oferta de un puesto de trabajo, aunque fuera en Laponia. Si no la acepta, no cobra el paro. ¿Pero qué haces ahí? Ayuda a poner la mesa. Que ya voy, que ya voy. Vamos, no me jodas. Viendo dibujos de niños. Pero vamos a ver, con 28 años, ¿qué tienes? Siempre estoy con lo mismo, tú y mamá. Es que no os aguanto, cualquier día me voy. Pues a ver si es verdad que desde que terminaste la carrera no os moví de un dedo. Sin oficio ni beneficio. Pues, ¿a qué hago las maletas y me voy? A ver, yo que lo vea. Y se marchó y a su barco le llamó. Hola, bienvenidos, bienvenidas. Esto es En Antena. Este es el espacio radiofónico que hacemos el último jueves de cada mes y que está vinculado al programa Antena de Riesgos. Un proyecto de prevención dirigido a gente joven que ayuda en Extremadura, desarrolla en Extremadura la Fundación Atenea. Son las 5 de la tarde y nos escucha en el 107.4 de la FM si estás en Mérida o a través de Internet desde cualquier parte del mundo. Somos Isaac y Miguel. Y lo de En Cualquier Parte del Mundo nos viene hoy ni que pintado, ya que vamos a dedicarle el programa a la formación de los jóvenes, a la fuga de talentos, a la movilidad exterior... Vamos, a esos jóvenes que se van al extranjero. Eso, justo. Y es que en este primer programa de 2016 tendremos la oportunidad de hablar con varias personas que han decidido salir al extranjero a buscarse la vida. También entrevistaremos a Felipe González, director del Instituto de la Juventud de Extremadura, que nos hablará de su programa de retorno del talento joven a Extremadura. Y contaremos con Guadalupe, que nos hablará también de una formación que se está impartiendo desde Fundación Atenea. Con todo esto y mucho más, no te pierdas el programa de hoy porque viene cargadito de formación e información. No desconectes hasta las 6 de la tarde. Es verdad que muchos jóvenes y no tan jóvenes han salido de España en busca de oportunidades por la crisis. Eso se llama movilidad exterior. Si eres joven en España has tenido la suerte de tener una sanidad y una educación garantizada, pero si lo que quieres es empezar a trabajar, ahí es donde vas a empezar a tener problemas. Sí, porque en los últimos años, en los últimos datos del Eurostat en España, dicen que estamos a la cabeza de los países con más paro de Europa, un 51,8% de desempleo juvenil. Además, si eres de Extremadura, pues peor, porque en nuestra comunidad la tasa de paro juvenil es del 55,4%, que es la más alta del Estado. Lo que significa no solo... De las más altas, de las más altas, Miguel. Lo que significa no solo que no tengas trabajo, sino que tampoco te vas a poder desarrollar con una profesión, vas a poder contribuir al enriquecimiento del sitio en el que vive y un montón de consecuencias no solo a nivel económico, sino también a nivel social, a nivel educativo, a nivel sanitario. Así que, como decía el lema, si eres joven tiene tres salidas, por tierra, por mal o por aire. Hoy en En Antena le dedicamos el programa a aquellas personas que han tenido que salir al extranjero para buscarse un futuro mejor. Según el último estudio del Consejo de la Juventud, dos de cada diez jóvenes se pueden emancipar. Esto sumado a las tasas de desempleo juvenil, de más del 50%, que hace que más de 200.000 personas hayan decidido emigrar desde que comenzó la crisis, 2.595 de ellas son de Extremadura. El estudio del Consejo de la Juventud pone el acento en qué pasaría si esta situación no cambiara, y las conclusiones son devastadoras. Ya que el coste de la emigración, es decir, de gente que se va de España, en diez años constituiría una pérdida de 57.287 millones de euros, y en Extremadura de 1.131. Estas expectativas que se ilumbran no son buenas, ya que el 91% del empleo destruido en estos últimos años es mayoritariamente de gente joven. Pero es que las nuevas posibilidades de empleo pasan por una mayor temporalidad, inestabilidad, menos ingresos, y sobre todo por hacer los mismos trabajos que se hacían anteriormente. Esta tarde queremos presentaros a Felipe González, director del Instituto de la Juventud, que, como avanzábamos en el sumario, han presentado hace dos semanas escasas el borrador de un ambicioso proyecto para el retorno del talento joven en Extremadura. Buenas tardes, Felipe. ¿Qué lectura podemos hacer de estos datos demoledores? Buenas tardes, Isabel, Miguel. Encantado de estar con vosotros, ha sido un auténtico placer. Pues de estos datos podemos decir que son muy negativos. Son desastrosos, negativos, y son provocados por diferentes causas en los últimos años y aumentados, sin duda, por la crisis. La crisis ha afectado especialmente a la población juvenil, que ha visto cómo su formación no es la garantía de conseguir un empleo de calidad. Se ha vendido durante muchísimos años, que nos decían las escuelas, tenías que tener una carrera, una carrera te asegura el futuro. Y ahora mismo, cuanto más formación tienes, en muchos casos, era más complicado. Está claro que la formación te asegura o hay menas tasas de desempleo cuando tienes una formación universitaria. Pero lo que ha pasado es que la disminución de la fuerza de empleo y que se haya emperado la calidad del trabajo afecta especialmente, sin duda, siempre a los jóvenes y a las jóvenes extremeños y extremeñas. Recientemente habéis presentado, Felipe, el borrador de este plan del retorno del talento joven aquí a Extremadura. ¿Qué nos puede decir brevemente de esto? ¿En qué consiste? Bueno, pues se trata del desarrollo de una de las medidas incluidas en la Agenda del Cambio, presentadas por Guillermo Fernández Vara, por el presidente. El plan es una respuesta que persigue evitar el exo del talento joven extremeño y el regreso a casa de aquellos y aquellas jóvenes presidentes en exterior que así lo deseen. Incluye una serie de medidas aportadas por las diferentes entidades implicadas, Junta de Extremadura, sindicatos, empresarios y empresarias y el Consejo de la Juventud de Extremadura. Se aprobó un documento en la última reunión del Grupo de Trabajo que ha elaborado este plan, que servirá como base para iniciar el proceso para poner en marcha las medidas. Se centra, en primer lugar, en un estudio de la situación de los jóvenes residentes y de los jóvenes residentes fuera de Extremadura. Crear, lo primero, un censo de jóvenes inmigrantes para poder ver el trabajo con ellos y con ellas. Se trata de trabajar en dos áreas. Evitar la marcha de jóvenes talentos favoreciendo su acceso al mercado laboral, estableciendo medidas según el perfil de cada joven. Hay que diversificar. No todos los jóvenes que se han ido y todas las jóvenes que se han ido se han ido por el mismo motivo. Hay jóvenes que han ido con mucha formación y hay jóvenes que han ido sin nada de formación y con mucha experiencia o con poca experiencia. Y, sobre todo, favorecer el retorno de jóvenes simplificando los trámites para volver. Ofreciendo plataformas en las que intercambiar información con otros jóvenes en su situación, en las que encontrar ofertas laborales que se da cuenta de su perfil, ponernos en contacto, hacer una especie de censo y ese censo también mandar ofertas laborales. Y favorecer con recursos el retorno, propiciando la inserción laboral una vez que ellos vuelven y ellas vuelven. Si te parece, Felipe, lo que no queríamos tampoco era hacer una entrevista al uso, sino que simplemente vamos a ir charlando con personas que están en el extranjero y que a través de sus conversaciones podamos sacar conclusiones y hablar de sus experiencias. Porque yo creo que es la mejor forma de hablar de estas prácticas. Desde luego. Marrakech, la capital de Marruecos, en el norte de África y al pie del monte Atlas. Es una ciudad que tiene más de un millón y medio de habitantes y en la que vive nuestra primera invitada, que es Lucía. Lucía es una joven extremeña y que nos ha querido contar su experiencia viviendo en el extranjero, en Marrakech, en este país cercano, pero de otro continente. Buenas tardes. Buenas tardes, Lucía. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal, Lucía? ¿Cuántos años tienes? Pues tengo 22 años. Bueno, Lucía, ¿qué estudiaste exactamente y qué es lo que estás haciendo en Marrakech, en esa ciudad tan bonita? Pues nada, yo sigo estudiando. Ahora mismo estoy estudiando el grado en traducción e interpretación. Empecé la carrera a la Universidad Autónoma de Madrid hace tres años y allí tienes la oportunidad de estudiar tres idiomas, aparte de tu lengua materna. En mi caso elegí el inglés como segunda lengua, que era la que más dominaba, aunque el nivel de Extremadura tengo que decir que es un poco más bajo en comparación con las otras comunidades autónomas. Árabe como tercera lengua y francés como cuarta, por eso elegí el destino de Marrakech. Y ahora mismo estoy haciendo el cuarto curso en Marrakech gracias a una beca de la Unión Europea que se llama Erasmus Batuta, que nada, la verdad es que es una gran oportunidad para los que estudiamos árabe, porque te dan... te dan la oportunidad de ir a algún país árabe. Normalmente la Erasmus solo se centra en Europa y aparte te dan una cantidad de ayuda mensual para poder sobrevivir allí. No es como la Erasmus normal, que te dan todo al final y si no tienes dinero no vas a poder aceptar esa beca. Y cuéntanos cómo está siendo tu experiencia a nivel de convivencia por allí. Pues la verdad es que está siendo muy positiva. Está siendo una aventura constante. Todos los días se aprende algo nuevo y aunque nos parecemos en muchas cosas, aunque somos bastante cercanos, siga habiendo un choque cultural bastante fuerte. Pero me las apaño bien. Todo depende de cómo te desenvuelvas también en el país. La mayoría de la gente es muy hospitalaria, te ayuda sin conocerte, te invita a su casa y la verdad es que eso lo agradezco muchísimo. Cuéntanos algo curioso, Lucía. Algo que te llame mucho la atención o que sea así lo más diferente o que te condicione tu vida diaria. Es que hay tantas cosas, en verdad. La última que te haya pasado. ¿Tienes dos meses? Pues no la última, pero lo más importante que me ha pasado es la organización que tienen allí, que todavía yo no la entiendo del todo muy bien. El tráfico, que es una locura y luego en la facultad también es un caos. Yo he estado desde septiembre preguntando todos los días cuando empezaba las clases y la única respuesta que recibía era no lo sé, a lo mejor la semana que viene si Dios quiere. Y así he estado esperando hasta diciembre, entonces hay cosas que se chocan un poco pero que ya vas aprendiendo también cómo solucionar los problemillas allí. Muy bien, Lucía. Oye, ¿y te ha merecido la pena irte? Sí, la verdad es que a mí me ha merecido mucho la pena. Llevaba mucho tiempo esperando esta oportunidad y aunque a nivel académico no esté aprendiendo todo lo que me hubiera gustado, a nivel vital está siendo una experiencia. Está siendo un año muy especial para mí, me está haciendo crecer y hacerme fuerte y estoy aprendiendo también las lenguas que necesitaba, francés, árabe, dialecto marroquí y practicando mi inglés también. Era la oportunidad que estaba esperando, la verdad. Bueno, sabes que nuestro programa va dedicado al tema del retorno del talento joven, entonces está guay que tu desarrollo profesional esté allí en Marruecos, estás aprendiendo un montón de cosas, pero ¿cómo valoras el hecho de...? O sea, ¿tienes pensado quedarte allí más tiempo? ¿Tienes pensado volverte a España? ¿Cómo es la historia? ¿No sabes qué vas a hacer con tu futuro? Pues, de momento, yo creo que volvería a España para estudiar el máster porque todavía lo que estoy estudiando es un grado, eso no vale para mucho. Entonces, terminaría el máster y luego yo creo que me iré al extranjero porque yo creo que en España no me veo mucho futuro, en lo laboral y en lo personal, la verdad. Y aunque echo de menos algunas cosas, hay otras muchas que no puedo encontrar aquí. Sobre todo en Extremadura creo que deberíamos fomentar más la cultura y el ocio para satisfacer las necesidades de la gente joven y para que nos desarrollemos como nosotros podamos plenamente. Porque el problema no solo está a nivel laboral, si no se ofrece una Extremadura, una España atractiva para vivir, a los jóvenes no nos va a quedar otra que buscarnos la vida en otro sitio. O sea que tú para quedarte aquí en España si te dijéramos una vez que termines tu grado, sabemos que eres una gran estudiante, tienes pensado pues eso, pues pillar las maletas, ¿no? Decíamos al principio del programa que la única salida para los jóvenes aquí en España era por tierra, por mar o por aire, ¿no? Sí, totalmente. ¿Y qué condición mínima tendrías tú para decir, mira, que me quedo aquí y apuesto por mi país ya que has invertido en formación, venga, pues me quedo. ¿Qué condiciones crees tú que serían necesarias para que me quedes? Pues yo tampoco pediría mucho, la verdad, porque son unas condiciones decentes de trabajo porque también es que la traducción es otra cosa, tienes que trabajar como freelance y entonces si ya te hacen autónomo y no tienes ingresos o no te dan mucho las empresas pues no vas a poder sobrevivir y aparte es que en todo porque yo también quería seguir estudiando, la verdad es que no está muy barata la educación ahora mismo a partir del instituto, la educación universitaria y yo veo en Extremadura me gusta mucho volver pero no veo que haya mucho que hacer luego te vas a Madrid por otra cosa es que también España es muy distinta en Madrid hay oportunidades más culturales y eso pero... Mira Lucía, tenemos a Felipe González al director del Instituto de la Juventud aquí con nosotros que nos está presentando pues un borrador de retorno del talento joven tiene una serie de medidas que nos ha explicado ya para trabajar en eso, de alguna manera favorecer que la gente joven podáis volver si quieres preguntarle algo le tienes aquí con nosotros en el estudio te vas a saludar Hola Lucía, buenas tardes Sí, claro Hola, buenas tardes Felipe Pues justo yo mi pregunta iba dedicada al tema del plan de retorno del capital joven porque he leído un poquito en el periódico sobre él y también quería saber un poco más de cerca qué medidas específicas se van a adoptar ya si lo habéis hablado antes lo siento nada no tiene mucho peor yo te lo cuento quería saber si se limitarían al plano laboral o también tenían en cuenta otros factores como he dicho antes la cultura y el ocio y también si solo se limitarían al empleo público no, no perdona Lucía termina lo siento no, no, termina por favor no, nada porque yo creo que el problema en Extremadura va más con el sector privado que no hay mucho mucho empleo en el sector privado claro, no totalmente de acuerdo que dependa solo el empleo de las personas del sector público pues al final lo que crea es precariedad en muchos casos tiene que depender también de movilizar el sector privado y crear las condiciones necesarias para que la gente vuelva como contaba antes el plan depende de varias áreas en las que hemos comentado antes que es evitar la marcha de jóvenes talentos y favorecer su acceso al mercado laboral establecer una serie de medidas según el perfil de cada joven que se haya marchado no es lo mismo en tu caso que te has ido buscando una formación que los que se van buscando solamente un puesto de trabajo y favorecer la igualdad de oportunidades favoreciendo el retorno de jóvenes simplificando los trámites para volver y los que se han ido y las que se habéis ido por voluntad propia no solo como dices tú porque no hay otra salida sino los que eligen de forma voluntaria también mantener un contacto yo creo que es bueno que sepamos en qué situación estás sepamos las condiciones en las que estás y en el momento dado que existe un puesto de trabajo y que se acorde a tu perfil pues poderte ofrecértelo de primera mano para que vuelvas porque yo creo que que es lo que tú dices que de repente tengas que salir para buscar formación porque aquí en España no te la podemos ofrecer directamente tú también te fuiste a formarte fuera de Extremadura porque Extremadura no te ofrecía la formación que tú querías adecuada yo creo que eso tenemos que trabajar entre todos y entre todas y lo bueno de este plan es que se está trabajando con todas las direcciones generales por ejemplo Acción Exterior tiene planificado una serie de becas para volver el retorno del talento joven yo creo que que al final también depende mucho de lo financiero y esperemos que entre todos los grupos políticos nos pongamos de acuerdo y empecemos a apostar por el retorno de la gente que se ha ido porque mucha de la gente llenó sus maletas de sueños y de historias y al final tuvo que largarse porque no tenía otra salida claro lo que acabas de decir yo creo que también está no perdona Lucía lo que está relacionado también con otras direcciones claro porque al menos tendría que fomentar un poco también el tema de emprendedores los autónomos las pequeñas empresas y sobre todo las empresas internacionales claro y sobre todo favorecer yo creo que más que ayudas a autónomos para montar la empresa lo que hay que tener es un seguimiento porque yo creo que montar la empresa al final está muy bien que te den dinero para montar una empresa pero que también te acompañen durante todo el trayecto porque al final lo que interesa es que te mantengas siempre en el tiempo no que te ayudemos a montar una empresa si no se va a mantener el tiempo y al final va a ser un fracaso está claro que para emprender hay que fracasar y volver a levantarte pero que la administración también te acompañe en el recorrido y apostar por la cultura yo creo que siempre es la primera perjudicada cuando hay crisis siempre nos centramos en dos o tres cosas pero la primera es la cultura destruir la cultura y la cultura forma personas críticas fomenta yo creo que esto como lo que hacéis hoy Miguel Isaac se tiene que producir gente que se ha ido hable con supuestamente entre comillas los políticos nosotros como yo soy un chaval normal cercano que lo primero que necesito es saber por qué se va la gente que lo sabemos pero conocer a Lucía y apuntar lo que ha apuntado que decías que Erasmus está muy bien y además sobre todo este programa Batuta que te puedes ir a países árabes y africanos yo creo que es importante Bueno Lucía te vamos a pedir una cosa ya que estás aprendiendo árabe que no digas algo en árabe despídete así de esa manera Sí, pero no nos insulten ni nada de eso que luego tenemos el traductor de Google Vale, bueno pues Salam Aleikum Ana ismi Lucía Aindi wahidua ishrin tanawad wa adruz filjamia filkadi ayet No sé qué más que decir Bueno Nos quedamos con esas lindas palabras de agradecimiento Muchas gracias Muchas gracias Lucía y nada Suerte en Marrakech y esperamos verte pronto por aquí Mucho éxito Lucía Vale, muchas gracias Hasta luego Bristole es una ciudad autoárea unitaria de Inglaterra y es uno de los centros administrativos del suroeste de Inglaterra Desde sus inicios su prosperidad ha estado ligada al puerto de Bristol un puerto comercial que dio origen al centro de la ciudad Pues allí vive nuestra siguiente invitada No solamente vive sino que también trabaja que es Candela Good afternoon Candela Candela Hi Candela Hi Candela Hello Parece que hemos perdido a Candela Sí Candela no está No Que en inglés era Canchola Candel Candel in the wind Candel in the wind no tenía un disco Elton John ¿Elton John de dónde es? ¿De Bristol? ¿Elton John? Es un hijo de la Gran Bretaña Sí Que había que hacer ese chiste Tenía una gana Es que nunca hemos tenido invitados de Inglaterra Nunca, ¿no? Siempre hay la primera vez Sí, sí Creo que ya tenemos a Candela Candela Hi Sí No sabemos por qué Sí Hola, buenas Hola, Candela Hola Lo siento Bienvenido Te lo hemos dicho en todos los idiomas que sabemos Ya, ya Ya lo estamos escuchando ¿Ah, sí? Vaya Sí, sí Decíamos que nombre poco inglés, ¿no? ¿Sería Candel? ¿Tu nombre? No, aquí la gente se llama Candel Como si fuese Vela Pero bueno Bien Muy bien Oye, Candela ¿Qué has estudiado y qué estás haciendo por esas tierras tan húmedas? Y frías Sí Pues yo estudié turismo, de hecho, estoy cursándolo todavía Estudié turismo en la Universidad de Sevilla Y nada, me quedan el proyecto, las prácticas y unas cuatro asignaturas Estoy cursando ahora una distancia Y me vine aquí a trabajar, la verdad Muy bien Porque en España la cosa del trabajo está bastante malamente ¿Por qué elegiste ese destino? ¿Por qué Bristol? Porque tuve una amiga que estuve viviendo aquí durante unos nueve, diez meses Me habló súper bien de Bristol Y la verdad es que tenía toda razón Y la verdad es que tenía toda razón El sitio es muy bonito La temperatura hace frío como es Pero llevable Y la verdad es que hay muchísimas opciones de trabajo Muchísimas En todos los sectores Eso es lo que te, sobre todo, te motivó irte para allá A la opción laboral Sí, claro O sea, porque yo lo que Sabía que quería irme a alguna parte de Inglaterra Porque necesitaba mejorar el inglés Bastante Y decidí venirme a Inglaterra Me habían hablado de este sitio Y tenía muy buenas opciones de trabajo Así que O sea, que de alguna manera sí que ha merecido la pena irte No, sí, desde luego Yo contentísimo he estado Y creo que es algo que todo el mundo debería hacer No obligado Como están teniendo casi muchísima gente Y se de su casa obligado Pero es una experiencia muy bonita Para que la viva todo el mundo Sí, porque cuéntanos, a ver Algo curioso Que te haya pasado por ahí Y que podamos contar Que estamos en horario infantil Pues no sé, la verdad La verdad es que una de las cosas Que más me llamó la atención Cuando llegué a Bristol Fue que a los cuatro días De llegar a Bristol Encontré trabajo Y a los cuatro meses He encontrado casa He estado viviendo en un hostel cuatro meses Y es un poco absurdo Que a los cuatro días de llegar Tuviese tres entrevistas de trabajo Y me haya pegado cuatro meses Viviendo en un hostel Compartiendo la dirección ¿Qué dirección dabas la del hostel Para que te mandaran ahí la correspondencia? Claro, sí Llevaba la dirección del hostel todo el tiempo Porque no tenía otro sitio El hostel ha sido mi casa Que he estado estupendamente Pero ha sido mi casa durante cuatro meses Porque no encontraba piso Oye, ¿y a nivel de pelas Te salía rentable? ¿Es tan caro como dicen o qué? No, los hostels O sea, tenemos una idea muy equivocada Del mundo del hostel En España Porque aquí Es lo que la gente más usa Al momento de irse De moverse De una ciudad a otra O sea, los hostels Si salen económicos Tienen una zona de long stay En que si tú vas a estar Más de X tiempo Te meten en una zona Más o menos apartada Sino una zona específica Para la gente que va a estar Más de un mes, por ejemplo Entonces tú tienes allí Algunas ventajas Que gente que va a pasar una noche No tiene Oye, Candela Y si las cosas hubieran ido De otra manera aquí en España Esta crisis y todo lo que nos ha pasado ¿Tú te hubieras marchado igualmente? Igual no ahora Igual en un futuro Pero si me hubiese marchado Porque Soy una persona muy inquieta Me gusta mucho moverme Y viajar Y todo lo que pueda moverme Y eso fue Crecimiento personal Que tiene uno Claro ¿Te planteas volver a España A nivel laboral? O sea, ¿qué condiciones mínimas Le pedirías a un trabajo Aquí en España Para volver? Para plantearte estar aquí De nuevo Pues que no tengas Yo he estado trabajando Durante muchos años en España Y es una cosa muy simple Que nos traten como personas No como máquinas Porque En España Se piensa en que Podemos estar trabajando A jornada completa Cuando consigues un trabajo Claro Porque es muy complicado Conseguirlo Pero consigues un trabajo Trabajas jornada completa Echando más horas Que yo que sé En cualquier trabajo Sin poder hacer Ni tener opción A tener otra vida aparte Porque necesitas Ese trabajo Para vivir Y no sé Que tienen más oportunidades Que tienen unos horarios Más flexibles Lo que es un contrato laboral Lógico No abusivo Pues sí ¿De qué trabajas allí, Candela? ¿De qué es lo que haces? Yo estoy de bartender Hago en la zona de coctelería De un bar Ajá Muy bien Oye, mira, Candela Tenemos aquí a Felipe González El director del Instituto de la Juventud Aquí de Extremadura ¿Le quieres preguntar algo? Hola, Candela Buenas tardes Hola, muy buenas tardes No sé preguntar Tampoco preguntar O sea, sé que se está Que hay un movimiento De intentar Recolectar a los talentos Que se fueron de Extremadura Y creo que Creo que es bastante importante Y curioso Porque No solamente nos estamos yendo De España Sino que es el simple hecho De salir de Extremadura Porque en Extremadura No tenemos opciones de trabajo Lo hemos estado comentando Antes de la entrevista Es cierto Tengo compañeros Del mismo gremio Por así decirlo Que han estado Un año en paro En Extremadura Sin poder conseguir nada Y al final Uno está en Cádiz Otro en Sevilla Otro en Madrid Y no es solamente Desde fuera de España Es que estaba fuera de Extremadura Por seguro Claro, aparte Que te has ido a estudiar Fuera de Extremadura Porque no te das la oportunidad De estudiar aquí Que decidiste irte a Sevilla La gente que al final Vuelve otra vez Que se ha formado fuera Vuelve a Extremadura No le queda otra salida Que tener que irse Como tú decías Y lo que me ha gustado mucho Candela Es que has dicho Que si es una opción voluntaria Que tienes que ir Porque tú lo decides Para formarte más O para tener otra opción En tu vida Pero no que te obliguen Y te peguen la patada Y otra cosa que has dicho Candela Muy interesante Es que Aquí los contratos Que se hacen Que se están haciendo Son una basura Se han propiciado Una serie de condiciones En los que No se crea trabajo Sino se reparten horas Y estamos creando Pobreza Entonces claro La administración Lo que tiene que hacer Es crear las Las condiciones necesarias Para que esos trabajos Se Y esos contratos Sean de otra manera No se puede permitir Y no se nos puede plantear Jamás en la cabeza Que un joven se emancipe Si trabaja tres horas a la semana Y gana cien euros al mes O gana trescientos euros al mes Entonces claro Se destruye muy fácilmente Y se construye muy lentamente Pero hay que revertir la situación Hay que poner las condiciones necesarias Para que no dependa Solo del empleo público Que se cree Sino que el empleo que se cree Sea estable Que no sea precario Y que ayude a la gente Que se emancipe Que tenga unas posibilidades de futuro Y que no tenga que tomar La puerta de salida de atrás Y se marche de Ya no solo de esto España Sino de Extremadura Que tenga oportunidades Porque tú al final decías Que te ibas a ir igualmente Pero te ha tenido que ir A marchar antes Y al final dejas aquí Tu familia Que eso Que dejas aquí la familia Dejas allí Una vida entera Es tontería Y hombre Da rabia Porque después Llegan los momentos Yo por ejemplo No he tenido la posibilidad De volverme a estar en navidades Han sido las primeras navidades Que pasas fuera de casa Y lo piensas Y dije Yo he hecho esto Porque he querido Pero hay mucha gente Que están obligadas a hacerlo Abuelos que no conocen a sus nietos Porque viven En países Muy muy lejos de España Y me parece Y te encuentras con muchos españoles Por ahí Candela Conoces Besos a mucha gente Muchísimos 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 Tanto como para no poder practicar inglés No, no Yo he tenido Yo he tenido la granísima suerte Que en mi trabajo Todos mis compañeros Son o ingleses O de otras nacionalidades O de otras nacionalidades Y tengo mucha suerte Entonces estoy todo el día Hablando en inglés Pero que tú vas al supermercado Y tú escuchas Acentos andaluces Tremeños Aventanos Es lo peor que Es lo peor que dices Que te vas allí Tres meses a estudiar inglés Y compartes piso Piso con los españoles Y al final O te echas un novio español Y al final Estás todo el día Lo que yo se te iba a pedir Jara Es que cuando creemos La plataforma esta Que queremos crear Para censar Realmente a los jóvenes Que se han ido Y a las jóvenes Que se han ido Porque no tenemos No hay una serie De datos exactos Porque tú por ejemplo Cuando te marchaste No te inscribiste En ningún consulado Para decir que estabas fuera ¿Verdad? No Claro Entonces lo primero Que tienes que hacer Te fuiste y ya está Entonces yo sí que te pido Que cuando tengamos La oportunidad De crear esta plataforma Y tal Te inscribas ¿Vale? Para que sepamos Dónde estás En qué condiciones estás Y aunque En el momento Que quieras volver Y se den las condiciones De que quieras volver Esperarte con los brazos abiertos Y garantizar Que tengas un futuro aquí Que al final Que la política Tiene que seguir para eso ¿No? Para suficionar Claro Desde luego Muchas gracias Candela Por esta maravillosa Intervención Vale Bueno pues Muchas gracias a vosotros Buenas tardes O como se diga en inglés Que no me voy a arriesgar Por ejemplo Que no me voy a arriesgar No tienes que decir algo en inglés Es verdad Uy por favor No me ha caído Sí Ay por favor Que me voy a mirar Un good afternoon 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 ¡Gracias! Si tuviéramos que decir cuál es la capital de Moldavia, sí, a bote pronto, tendríamos que pensar un poquito o sobre todo tirar de la Wikipedia. Más complicado situarla en el mapa y es que es un país que no tiene ni embajada española. Chisinau es la capital y el municipio más grande de este país que está entre Rumanía y Ucrania. Un país que está involucrado en un conflicto bélico, ¿no? Como sabéis. Chisinau está cerca de los 800.000 habitantes y es muy fácil que en estos momentos estén a grados bajo cero. Buenas tardes, Jara. Buenas tardes. Buenas, Jara. ¿Estás abajo cero o no? Pues hoy creo que estamos subiendo un poco la temperatura y estamos a 5. Ah, bueno. Pero hemos llegado a estar a menos 15 fácil. Ah, pero a menos 5 bajo cero. No, hoy a 5 por encima de cero. Bueno, pues entonces nada, a disfrutar de la playa. Hamburgo se hace más frío, Hamburgo se hace más frío. Bueno, Jara, ¿qué estudiaste y qué es lo que estás haciendo exactamente en Chisinau? Pues yo he estudiado pedagogía en la Universidad de Salamanca. Y terminé justo el año pasado y tenía muchas ganas de irme fuera de España. Y nada, he acabado aquí en Chisinau, en la capital de Moldavia, haciendo un servicio de voluntaria europeo. Y estoy trabajando con niños en una casa hogar. Con niños que, bueno, tienen diferentes conflictos familiares y viven allí en la casa. Como una especie de centro de menores protegidos o algo así. Sí, como una casa de acogidas, una casa de adopción, se podría decir. Vale. Y Jara, ¿por qué te vas ahí? ¿Por qué eliges ese destino? La verdad es que más que yo elegirle, me elijo el destino a mí. No sé, porque fue todo muy rápido. Yo terminé y solo quería salir, quería irme. Tenía muchas ganas de viajar y de conocer otros sitios, otros países. Y bueno, me vine con una amiga aquí. Entonces, lo que más buscamos fue un sitio que tuviese dos plazas libres. Buscamos en el servicio de voluntariado y salí a Moldavia repetidas veces. Y dijimos, vale, vamos a Moldavia. Y luego preguntamos, ¿y dónde está Moldavia? Entonces, fue así todo. Buscamos en el mapa del país. Vale, está ahí entre Rumanía y Ucrania. Pues hay servicios de voluntariado que nos interesan y nos vinimos aquí. Así fue, de un día para otro. ¿Cómo es Moldavia, Jara? ¿Cómo está siendo tu experiencia allí a nivel de convivencia, la gente, la cultura? ¿Cómo es? Pues es súper distinto a todo lo que conocemos nosotros. En plan, hace 24 años pertenecía a la Unión Soviética. Entonces, es como un territorio que está entre Europa y entre Rusia. Entonces, te encuentras por la calle a gente que te habla en ruso, gente que te habla en rumanos. Luego, son muy cerrados de mente, en plan, es como España hace 50 años, pero con todo. Tanto con las mujeres, como con su idea política, su forma de actuar, el matrimonio, todo. O sea, es muy chocante, la verdad que es muy chocante. Y luego, pues es una ciudad así como, no sé, a mí me da la sensación que está como a medio construido. Es todo un edificio gris, mucho derruido, no hay iluminación en las calles, no hay aceras. Es como todo un bosque, en plan, vas caminando sobre, no sé, vas caminando y te encuentras árboles gigantes en mitad de la calle y hay muchos parques, no sé, es muy raro. Es muy raro, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, ¿y ha merecido la pena irte? Sí, sí, por supuesto. O sea, lo tengo súper claro que merece la pena porque está siendo una experiencia increíble. O sea, está siendo algo que es que nunca antes la he vivido. Y luego, aparte, la experiencia de estar fuera de casa, de viajar a... Pues ya hemos viajado a Ucrania, hemos viajado a Rumanía. Luego te encuentras aquí a muchos personajes y hay muchos españoles aquí también. ¿Ah, sí? Y también muchos europeos, sí. Pues yo qué sé, vivo con dos italianas, por ejemplo. Y hay franceses, hay portugueses, hay alemanes, hay muchos. Entonces, la pregunta es, ¿qué haces aquí? O sea, ¿por qué Kishinau, sabes? Y cada uno te cuenta cosas diferentes y, bueno, pues al final el azar nos ha venido aquí a juntarnos y... Y sí, merece la pena, por supuesto. Oye, Jara, hay una cosa curiosa que, bueno, nos hemos enterado porque nos lo has dicho tú también y porque al estar allí, bueno, pues seguimos un poco más de cerca las noticias de ese país y es que se está cociendo algo a nivel de la sociedad, ¿no? Hay un poco un ambiente de inestabilidad. Cuéntanos un poco sobre eso. Pues sí, porque, bueno, además fue cuando llegué, fue en septiembre, que el presidente que había, pues robó un millón de euros, que si ya en España nos parece una cantidad increíble, aquí, o sea, aquí que es el país de los más pobres de Europa, pues imagina. Y entonces, pues la gente se está a la calle y nos encontramos como una especie de 15M y han estado acampados en la puerta del Parlamento hasta hace un mes. Y ahora, pues, ha resultado que un amiguito del presidente este que teníamos le han puesto de primer ministro, entonces ya el pueblo se ha echado a la calle sin que... Claro, porque se lo han impuesto, ¿sabes? O sea, fue como una imposición de repente y, claro, pues el pueblo se ha metido en el Parlamento, han habido muchas revueltas, ha estado todo el centro, han cortado todos los transportes públicos, han estado cerrados muchos establecimientos del centro y, bueno, ha habido un poco de revueltas, pero ahora parece que está todo mucho más tranquilo. La verdad que ahora mismo no sé cómo está la situación, pero parece que han retrocedido. Oye, Jara, una cosa. Si aquí en España las cosas hubieran ido de una manera diferente, ¿no? Si no hubiéramos vivido esta crisis y demás, ¿tú te hubieras marchado igualmente? Pues yo creo que sí. O sea, no tengo ni idea de dónde estarías si las cosas no hubiesen sido como han sido, pero yo creo que sí porque tenía muchas ganas de viajar y de salir, de conocer y de estar una temporada fuera de España y tener una experiencia nueva. Y, bueno, puede quedar claro que al estar de voluntaria no estaría de España para ganar dinero, pero sí que es verdad que al hacer esto sé que me va a abrir muchas más puertas en el momento que quiera encontrar un trabajo, tanto por la experiencia de estar en extranjero como por los idiomas y sobre todo en relación a mis estudios, ¿no? A mi vocación, que es la educación. Pero de todas maneras, Jara, este es el segundo país fuera de España que estás, ¿no? Sí, bueno, estuve hace dos años en Londres, estuve viviendo en Londres cuatro meses, en un hostel encima que fue como increíble porque conocí a gente de todos los países. Incluso de España, seguro. Sí, eso también me enganchó mucho porque conocí a gente que venía de Australia y que paraba en Londres, que al día siguiente se iba a Asia, no sé, gente que viajaba, le contaba y eso me picó el gusto de viajar. Y me volví a España para acabar la carrera y ahora eso, en cuanto la terminé, pues me vine y me fui a viajar. Jara, si te planteas volver a España, ¿qué condiciones le pedirías a los trabajos que encontraras? Es decir, ¿qué condiciones crees que son necesarias para volver a España? Pues ahora mismo no tengo en mente volver a España. O sea, ahora mismo quiero seguir viajando y quiero seguir conociendo. Si volviera, volvería a hacer un máster para ya tener también eso cerrado, que sería un año. Y a nivel laboral, pues tener un trabajo que realmente me satisfaga personalmente. Y que yo estuviese feliz, estuviese contenta y tuviese unas condiciones, pues no sé, que me trataran como una persona, no como eso, no como una más, ¿sabes? En plan, sentirme yo bien y valorada y que estar a gusto, tanto con mis compañeros como el sitio donde he estudiado trabajando. Pues mira, Jara, tenemos aquí a Felipe González, director del Instituto de la Juventud de aquí de Extremadura. ¿Le quieres preguntar algo? Hola, Jara, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues nada, como voluntaria que me siento, o sea, que soy ahora mismo, quería preguntar si la Junta de Extremadura tiene alguna asociación de colaboración de voluntarios con otros países. En plan, tanto como para destinar, como para recibir a personas en Extremadura. Bueno, nos trabaja ahora en voluntariado, ¿vale? No tenemos nada exactamente como una asociación o ninguna plataforma. Está la plataforma voluntariado de Mérida, que supongo que puedes conocerla, Jara, que trabaja sobre todo en Mérida, ¿no? Y en las ondas alrededor. Como tal como asociación pública, no hay nada, ¿no? Lo que sí tenemos y trabajamos a través de... Creo que te iba a preguntar ya ahora, Jara. ¿Cómo conociste el servicio de voluntariado? Tú ya habías hecho voluntariado anteriormente, ¿no? No. ¿No? Es que nosotros a través del Instituto de la Juventud tenemos una plataforma de voluntariado también, ¿no? En la que igual, en la que también mantenemos jóvenes que vienen de otros países europeos a hacer voluntariado aquí en Extremadura, ¿vale? De hecho, a través del Erasmus Plus, ¿vale? Ah, claro. De hecho, claro, es que el Erasmus Plus ahora se ha convertido... No es Erasmus como tal, ¿no? Sino que ahora hay una serie de proyectos dentro del Erasmus. El voluntariado europeo entra dentro de él. Si no me equivoco, ¿vale? Porque es algo que me aparto, tal vez, que tengo un poco floja de lo que conozco. Pero nosotros lo llamamos a través del programa Erasmus Plus, o bueno, es Miguel Romero la que... Pero yo te iba a preguntar si tú habías hablado con él cuando te fuiste, si demás... No. Nada, ¿fue por voluntad propia buscaste en internet y...? No, yo no tenía ni idea de que esto existía. Yo me enteré porque una amiga mía, en las prácticas de la universidad, se fue a hacer las prácticas a Barcelona y estuvo trabajando en una asociación que era de colaboración de voluntarios. Vale. En el servicio de voluntariado. Entonces fue ella la que directamente nos informó diciéndonos, vale, no lo sabéis porque la gente no lo sabe, pero existe esto y existe este servicio que te puedes ir de voluntaria a muchos países y para trabajar en muchos ámbitos, tanto en la educación como en lo que estoy yo, como en medios de comunicación, como con protectoras de animales, hay muchísimos ámbitos. Claro. De deporte y tal. Y entonces fue a través de la asociación Mundus, que es una asociación de Barcelona, con la que me pusieron en contacto y nos destinaron aquí. Vale. Nosotros a través del instituto también manejamos la plataforma, ¿vale? Entonces allí, por deciros, llamadas de muchos chicos que, bueno, o de algunos chicos y chicas que se quieren ir a través del voluntariado, ¿no? Lo que sí creo que en vez de formar asociaciones y demás, lo que tenemos que es, y es una asignatura pendiente que tenemos que hacer, Jari, me has dado una muy buena idea para empezar a implantar, es favorecer el voluntariado, ¿no? Propiciar el voluntariado, ¿no? Que no concebir, como tienes tú concebido, que no solo hay que irse fuera a trabajar por un dinero, ¿no? Sino que podemos, que oye, que ojalá que se nos pagasen muchísimo mejor, ¿no? Pero esa concesión de ceder tu tiempo y tu trabajo hacia los demás, ¿no? Porque son muchas cosas las que también se están aprendiendo, ¿no? Claro. A nivel de cultura, idiomas, de desenvolverte en un trabajo, ¿no? De competencias para profesionales, sobre todo. ¿No, Jara? Es lo que estás aprendiendo allí. Muchísimo, porque encima somos una comunidad de voluntarios que somos, no sé, cerca de 40 personas. Y, vale, la mayoría somos españoles, pero como he dicho antes, hay gente de muchos países. Cada uno trabaja en un centro, entonces yo he tenido también la suerte de que donde yo trabajo, en Casa Cabrón, trabajo con tres chicas más que son españolas. Entonces, desde el minuto cero, ellas me han ayudado a todos, cantando, porque estaban antes que yo. Y me han ayudado con el tema rumano, con el funcionamiento de la casa, no sé. Hemos podido hacer, hemos crecido mucho, tanto a nivel personal como de grupo, por si entre las cuatro, hemos ido más allá de lo que realmente el proceso nos pedía, ¿sabes? Hemos creado, pues no sé, hemos creado muchas cosas como para acabar dinero, para hacer excursiones, para que los niños puedan salir de la casa. Por ejemplo, nosotros ahora, Jara, estamos trabajando con el Consejo Local de la Juventud de Cáceres en un proyecto, ¿vale?, que van a traer a tres chicos, me parece que son italianos, italianas, no sé, son chicos o chicas, que van a venir a trabajar a Cáceres de manera voluntaria, también. Vale, decir que entonces que sí propiciamos eso, pero que, totalmente de acuerdo contigo, ¿no?, que había que favorecer, propiciar y publicitar el voluntariado, ¿no?, que sea una opción más de la que existen los jóvenes extremeños y las jóvenes extremeños para poder, bueno, ir a aprender y a formarse como estás haciendo tú, ¿no?, y sobre todo un tema tan importante como es la pedagogía, ¿no?, que me parece algo muy, muy interesante. Bueno, Jara, te ha tocado decir algo en Moldavo, o en Rumano, o en Rumano, ¿no? A tus niños, cantarnos algo, pero no el Volando Boy, que las he enseñado. ¡Ay, cómo sabes tú eso! ¡Hombre, tú qué te crees! Pues sí, pues sí, mis niños ya saben decir balando hoy y saben decir hola, chulo, y cosas así, cosas así que les enseñamos. Hacho, ¿no? Hacho. ¿Algo en Moldavo? Bueno, pues, a ver. Buenas, Jara, yo soy en Jara, yo soy voluntario en Moldova, si yo lucré hasta con Copi, en Casa Cabrón, si es placer por Temul, y si Kishinau este promazo. Muy bien, bueno, Jara. No sabemos si... ¿Qué nos ha dicho? No, que nos ha dicho. Ahora, cada uno que saca sus propias conclusiones. Bueno, pues muchas gracias, Jara, por estar esta tarde con nosotros. Mucho mes. Nos hubiera encantado estar más tiempo hablando contigo, pero la verdad que el tiempo apremia. Muchas gracias y buenas tardes. Bueno, un saludo muy fuerte para mi amiga Nayara y para mi tía Furi. Un abrazo, Jara. Y para mi madre. Venga, un abrazo. Adiós, Jara, un beso. Venga, hasta luego. Nos vemos. Adiós. Nos remeteré. Interesantísimos testimonios los que estamos recogiendo esta tarde aquí en Antena, de personas jóvenes que han tenido que dejar sus casas en Extremadura para buscar un futuro mejor. Y como no queremos que nuestros jóvenes se nos vayan, vamos a poner un pequeño ejemplo de formación que se está impartiendo desde Fundación Atenea. Para ello contactamos con nuestra compañera Guadalupe Dorado que nos va a hablar de este curso que se está desarrollando en la rama de hostelería justamente de Fundación Atenea. Hola, Guadalupe. Cuéntanos brevemente en qué consiste ese curso. Buenas tardes, compañeros. Bueno, pues el curso de maridaje de productos extremeños consiste principalmente en saber mezclar, combinar lo que son los alimentos con un vino. Y principalmente, bueno, pues las personas que están aquí inscritas en el curso pueden aprender, aparte de hacer este tipo de combinación, pues aprender también lo que es un vino, qué tipos de vino existen, cómo catarlo, diferenciar un vino blanco de un vino rosado, tinto, y aparte pues llevarse en su mochila pues una serie de recetas. Es un curso que dura ¿cuánto tiempo y qué horario tiene? Dura 300 horas, es de lunes a viernes de 9 a 2, finaliza el 20 de abril y de las 300 horas 120 son de prácticas, prácticas que se realizan en empresas que están aquí en la... son establecimientos de la zona de Mérida. Qué guay, porque además coincide con la capitalidad gastronómica iberoamericana, ¿no? Efectivamente. Entonces, ¿hay plazo todavía para inscribirse? Sí, nos quedan algunas disponibles, por lo que invito a todas aquellas personas que estén interesadas a que se acercan aquí a nuestras instalaciones, aquí en Mérida. Nosotros estamos ubicados en la calle Comarca de La Vera, número 16, en la zona de La Corchera, justo enfrente de un supermercado muy conocido aquí en Mérida. Muy bien, eso. Muchas gracias. Eso, sí que sí. Sin hacer publicidad, guay. Eso, si no hay dinerete, no hay cohete. No hay publicidad gratuita ni nada, ¿eh? Muy bien, Guadalupe, pues nada, hasta mañana. Hasta luego. Muchas gracias, Guadalupe. A vosotros, hasta luego. Las aventuras de Kingy Welsky, donde la ficción supera la realidad. Hoy en Movilidad Exterior. Voy a dejar esta ciudad. ¿Por qué, Kingy? Me voy, no aguanto más, whisky. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿A buscarte la vida? Sí, me piro. Pues mi primo tiene un amigo que su novia está en Alemania. No, no, pero yo más cerca, más cerca. Ah, tú te vas a Francia. ¿A eso de la vendimia? No, 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 más cerca, más cerca, más cerca. Eh, pues más cerca a Portugal. Que no, joder, whisky. ¿Quién me riega las plantas? Y echo yo de comer menos la comida de mi madre, que no me voy tan lejos yo. Joder, Kingy, por el sagrado banco de la plaza. ¿Dónde hostias te vas? Pues a Calamonte a hacer un mandado, pero duermo aquí, ¿eh? Ay, pues vaya aventurero. Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino, me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Portarán mi destino, las piedras del camino, lo que nos es querido, siempre quedará atrás. Buscaré un hogar para ti, donde el cielo se une con el mar, lejos de aquí. Con mis manos y con tu amor, lograré encontrar otra ilusión, lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas. Qué bonita canción. Qué bonita, qué bonita. Me emociono, me emociono, me emociono. No, es que vamos, pero que no nos vamos nosotros. Nosotros nos vamos dentro de nada de cinco minutos, ¿sabes? Pero que volvemos el mes que viene. De todas maneras, seguimos aquí con Felipe González, director del Instituto de la Juventud, aquí en Antena, en el 7.7.4 de la FM. Y quería acabar con una pregunta, o hacerle una pregunta a Felipe, porque todas las chicas que nos han estado comentando nos han hablado del tema de los contratos laborales, de lo maltratadas que se han visto en todos los contratos laborales, en los que se han visto envueltas a lo largo de su carrera. Entonces, Felipe, te lanzo la pregunta de cómo pensáis acabar con este tipo de contratos aquí en Extremadura, o a nivel general, o cómo acabamos con esto. Yo creo que lo primero es derogar la reforma laboral. La última y la primera que se hizo. Yo creo que hay que ser muy críticos con las reformas laborales, y yo lo soy, y hay que decirlo muy alto, que lo que están creando es precariedad laboral a los jóvenes y a las jóvenes, sobre todo, porque es cuando, siempre cuando hay una crisis, se ciñe siempre en los que menos tienen, y en este caso eran los jóvenes, y lo primero es derogar la reforma laboral, y luego defender por los derechos laborales de las personas, formar a los chicos y las chicas, a los jóvenes y las chicas, en derechos laborales porque no los conocen. Y también decir que, bueno, que aunque hay que rechazar un trabajo, que cuando veas que tu trabajo lo que te ofrecen es una basura, y entendemos la necesidad, la necesidad conlleva aceptar trabajos muy precarios, pero que hay que empoderarse, hay que dar formación en derechos laborales, y hay que decirle a la gente que no se puede aceptar cualquier cosa, que tenemos que pelear, y entiendo que en algunos casos que hay que ser sensible con esto, no estoy diciendo... Sí, pero saber que hay ciertas situaciones que no son normales, que no se pueden permitir ni nada, ¿no? La ilegalidad o el abuso directamente, que se están produciendo en muchos... Exacto, y comunicarlo, hay que hacer más inspecciones de trabajo, hay que controlar este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que empleo está por esa labor, ¿no? Y lo que hablamos con ellos y con ellas es que no solo dedicarlo al autoempleo, no solo decir, venga, pues autónomo, autónomo, que parece que esa es la solución de los últimos años, ¿no? Que había que montar una empresa y ya era lo mejor, ¿no? Pero eso también crea precariedad, ¿no? Porque el autónomo depende de su propio trabajo, ¿no? Y el autónomo depende de su propio trabajo, de levantarse todos los días a currar, porque si no te levantas a currar depende de ti, ¿no? Si te pones malo no tienes los mismos derechos al final, ¿no? Es curioso que comentes esto, Felipe, porque según los datos que han salido mismamente hoy de la EPA, ¿no? Ha habido un descenso brutal del paro, pero si analizamos un poco más, lo que vemos es que no ha habido crecimiento, no ha habido creación de empleo, ¿no? Sin embargo, lo que ha habido es un descenso de la población activa, es decir, gente que se ha ido, o que ha dejado de buscar, o se quita de... Se cansa de buscar. Entonces, los políticos que están ahora mismo en el gobierno, en el gobierno central, lo que dicen es que la reforma laboral, vamos, esta mañana justamente... Ha funcionado todo. Ha estado dando sus beneficios ahora, cuando no es cierto. No, porque, como hemos dicho al principio de la entrevista, hemos comentado antes, fuera de micros y fuera de antena, lo que se reparte son las horas, no se reparten trabajos, y la masa salarial ha bajado, creo que decía un economista bastante importante de este país, que ha bajado, si no me equivoco y no quiero equivocarme, sobre los 40.000 millones de euros. Es decir, estamos creando trabajadores pobres. Lo que tenemos que mejorar es la productividad, así que hay que cambiar el modelo productivo, y hay que sentar en la mesa a todo el mundo para hablar del futuro que queremos. Porque a lo mejor lo que tenemos que plantearnos es cambiar este modelo productivo que no está funcionando, porque decían, es que hay muchos universitarios, lo que sobran son universitarios. No, lo que sobra es trabajo basura. Y propiciar y las empresas... Perdón, la administración pública lo tiene que es por unas normas, no tenemos que ir a los convenios, a la organización colectiva, a volver a lo que teníamos antes, y no a lo que está ocurriendo en estos momentos, que es repartir pobreza. Muy bien, Felipe, pues ha sido un placer estar esta tarde contigo. Un placer ha sido mío, sin duda. Poder compartir estos testimonios tan chulos, y bueno, que enriquecen tanto, es también por un lado una pena, pero también un orgullo que gente extremeña esté por ahí aprendiendo un montón, porque también están aprendiendo, aunque tenga que ser a costa de buscarse la vida fuera de aquí. Las gracias las tengo que dar yo a vosotros por haber esta oportunidad de escuchar, de escuchar a chicos y a chicas que han ido afuera y conocer sus testimonios. Muy bien, Felipe. De todas maneras, Miguel, yo antes de terminar el programa, porque ya nos vamos, ya nos despedimos, y creo que lo vamos a hacer durante todos los programas de este año, vamos a hablar de las mujeres asesinadas por la violencia machista. Van ocho en lo que llevamos de año, en un mes, ocho mujeres asesinadas, y todas con nombre y apellido. Asesinadas, esa es la palabra, no muertas, asesinadas a manos de sus parejas, a manos de sus maridos, y las matan por ser simplemente mujeres. Exacto, entonces, a partir de ahora creo que vamos a terminar todos los programas, por lo menos que le diga quien le tenga que llegar, y para que de una vez nos pongamos todas y todos de acuerdo en que intentaré erradicar esta lacra que está asesinando a las mujeres. Eso es, estoy totalmente de acuerdo. Si fuese un grupo terrorista las cosas cambiarían. Sí. Muy bien. Pues nos vemos el mes que viene. Volvemos a vernos en la ronda. Gracias a Miguel Ángel Alomandos. Eso es. Por haberse lo currado y con tanta llamada al extranjero. Gracias. Venga. Más allá del mar habrá un lugar Donde el sol cada mañana brille más Forjarán mi destino las piedras del camino Lo que nos es querido siempre queda atrás Al partir un beso y una flor Un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje Para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar Donde el sol cada mañana brille más Forjarán mi destino las piedras del camino Lo que nos es querido siempre queda atrás